¿Cómo se atraviesan los momentos de bloqueo creativo? ¿Cómo lidiar con esa voz que nos castiga? No estoy haciendo, no estoy pudiendo, no sé de qué hablar. ¿Y qué hace que todo sea cada vez peor y más pesado? ¿Qué nos inspira? En este episodio conversamos con Softot sobre la importancia de entrenar el músculo de la creatividad. Reflexionamos acerca de lo clave que es aflojar la pretensión, liberar la carga y simplemente hacer hasta que las ideas empiezan a fluir. Y les compartimos nuestros hacks personales para crear y para nutrir la escucha, la mirada y el deseo que impulsa nuestro arte. Si te sentís un bicho raro porque dentro tuyo habitan un montón de emociones y personajes te doy la bienvenida a este podcast. Un espacio donde hay lugar para todas las voces, las más armónicas y las más desafinadas. Soy Clara del Oro y es un placer tenerte acá. Hola, hola. Muy buenas a todas y a todos. Bienvenides a este nuevo episodio de Voz a Voz. Hoy tengo muchas ganas de hablar sobre la creatividad, la señora creatividad, la inspiración, los bloqueos creativos. El mito de que crear es solo para aquellos pocos virtuosos, talentosos. Y bueno, para abrir este melón, como dicen acá en España, tengo una invitada que, madre mía, es una cantante que admiro y sigo hace mucho tiempo. Tuve la suerte de hacer un taller con ella hace como seis años acá en Barcelona y me pareció una hermosa total. Ella es la mismísima soft thought, cantante, compositora, poeta, transmisora del arte de la voz. Gran, gran transmisora del arte de la voz. Y bueno, está acá hoy conmigo para que charlemos acerca de estos temas. Bienvenida, preciosita. Pero muchas gracias, qué lindo, gracias. Qué lindas palabras. Te quiero, te quiero mucho y estoy muy contenta y honrada de estar acá hoy charlando junto a ti. De estos temas que nos atraviesan y nos interesan y nos importan, ¿no? Estos temas que somos. Somos, somos estos temas. Yo tengo ganas de contar un poquito, primero, qué es lo que nos encontró en estos últimos meses. Bueno, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Yo venía de una racha larga en la que me estaba costando mucho componer. Yo, los recuerdos más bellos y hermosos, probablemente coincidís conmigo soft, de mi vida son sentada con unos mates frente a un piano, con la viola, un cuaderno y escribiendo y cantando y encontrando melodías, encontrando ahí la manera de decir, de expresar. Y venía hace como uno o dos años con mucha dificultad para la disciplina creativa en relación a la composición de canciones. Yo, mi primera canción creo que la escribí a los 16 años más o menos y de ahí siempre fue parte, ¿no? De mis días, de mis meses, rachitas, cortitas quizás, tenía sin componer, pero nunca había sido tan largo. Y al principio lo, bueno, decía, bueno, tranqui, va a pasar, estoy más focalizada en el teatro o estoy haciendo una obra que tiene canciones y bueno, o momentos de mucho trabajo con Tejiendo Voces, con los talleres y bueno, la energía y tal. Pero hubo un momento en el que dije, bueno, basta. Como seguí ahí, viste, justificando, justificando y fue como necesito esto, necesito cantar, necesito crear canciones, no como sacar nuevos discos, sino como realmente volver a conectar con eso. Y vi que Sof estaba haciendo acompañamientos individuales, entonces inmediatamente dije, sí, es ella. Y le pedí que a ver si podíamos encontrarnos. Y la verdad que fueron unos meses hermosos, donde básicamente yo siento que senté el orto principalmente. Bueno, dicho elegantemente por Picasso, sería la inspiración que se quedará trabajando. Claro, nosotros le decimos sentar el orto y ponerte a laburar. Ponerte a laburar. Pero bueno, vos tuviste una manera tan linda, amorosa, suave, cero presión, viste, cero exigencia, que es re saboteadora de estos momentos medio delicados donde decís, ¿cómo reconecto con esto? Y bueno, estuvimos ahí, encontrándonos a escribir, a experimentar con el cuerpo, con la voz. Fue muy lindo. Y bueno, tenía yo como muchas ganas de conversar con vos acerca de esto y de conocer un poco cómo has vivido vos estos momentos. Si has tenido así bloqueos creativos y cómo los has surfeado o qué te ha ayudado en tu larga trayectoria como artista. Re contra, lo sigo teniendo todo el tiempo, constantemente. Me parece que eso es la vida, ¿no? Y tuve lapsos muy largos también de bloqueos, muchas veces y después desbloqueos y después bloqueos de nuevo, ¿no? Como, me parece que es una búsqueda incesante, ¿viste? Como, no sé, vos traes esto, ¿no? De los acompañamientos y de los encuentros que yo amo mucho hacer, pero ¿por qué amo mucho hacer eso? Porque todo lo que yo transmito, creo que ahí estamos de acuerdo, siento que vos también bastante, lo que transmito es porque lo atravesé con todo mi ser y con mucho compromiso, primero yo, ¿no? Y con muchos años y mucho tiempo de involucrarme, de escuchar, de estar en el fango, de salir, de volver a estar en el fango, de volver a salir y todo el tiempo de buscar herramientas para el ser, el ser artista, ¿no? En este caso, pero el ser artista en la vida, en la vida cotidiana. Por eso también digo, esto que hacemos o esto que hago y esto que transmito, sí vienen muchas personas, se acercan personas que son compositores o cantantes o no sé yo, y también viene gente que no, que quiere encontrarse consigo misma. Entonces, todo lo que vemos o todo lo que abordamos tiene que ver con eso, con expresiones, que después podemos decir expresiones artísticas, ¿no? Que devienen en expresiones artísticas, pero que primero son sentarse el orto, como vos dijiste, a conocerse, a como escucharse, hasta entrar en la presencia y también a observar, que también pasa, ¿no? No es que hay, somos un flow de inspiración constante porque me dedico a esto, entonces me salen canciones por los poros. Para nada. Entonces, sí hay algo que es real, que es el músculo, ¿no? De la creatividad también es un músculo. El sentarse y la disciplina son algo que es muy necesario, ¿no? Como decías, ¿no? Bueno, dale, te sentás y pretendés que baje el duende y te sentaste una vez por año, ¿entendés? Y no, está difícil. Al duende hay que invitarlo a jugar, invitarlo a jugar, invitarlo a jugar. Y la mayoría de las veces, yo escribo mucho, por ejemplo, mucho, mucho, mucho. Escribo mucho. Y la mayoría de las cosas que escribo son simplemente pensamientos o cosas que quedan ahí que por ahí no leo nunca más, ¿no? Pero que son como una concreción, son concretar y materializar ideas, ¿no? Entonces me la paso escribiendo y después de eso, por ahí surge una perlita en lo profundo que puede devenir en algo, ¿no? Muchas veces, yo escribo mucho poesía, por ejemplo, y escribo... Y hay cosas que quedan como poesías y no se transforman en canciones. Pero algunas otras sí. Después podemos ir a ver cómo puede ser un proceso de composición, si querés. Pero a lo que voy es que yo antes me súper castigaba si tenía procesos o momentos o capítulos de mi vida de mucho bloqueo. Me recontra castigaba y eso era peor. Porque, ¿no? Es como un círculo vicioso en el que entras y es como no estoy haciendo, no estoy pudiendo. Entonces, más justificativos encontrás para no hacerlo. Porque justificativos hay siempre. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Yo, cuando me convertí en madre, más todavía, ¿no? Siempre hay algo de lo que ocuparse. Digo, todo puede ser un justificativo. Entonces empieza a ser eso, ¿no? Como cada vez es peor y más pesado. Y siento que es como volver a, bueno, paso a paso, día a día. Bueno, una cosa me propongo, ¿no? No como, bueno, entonces quiero hacer una canción ya de una, a ver, para desbloquearme. empezá por sentarte a escribir sin pretensión, como vos decías, ¿no? De los procesos que hacemos juntas. sin tanta carga, sin tanta carga, tanta pretensión de tener que armar la obra de tu vida, ¿no? Entonces, viste, como simplemente escribir y encontrarte con vos misma en ese lugar, ¿no? Sí. En esa práctica cotidiana. Bueno, nosotras somos ambas muy fan de Julia Cameron, que tiene libros que amamos, El Camino del Artista, El Arte de Escuchar, bueno, varios. Y a mí, por ejemplo, yo, mi primer disco lo compuse después de haber estado un año entero haciendo la propuesta de Julia Cameron de este libro, El Camino del Artista, que, bueno, probablemente muchos lo conocen, si no lo dejamos ahí en las notas del episodio. Una de las cosas que ella propone es todas las mañanas escribir tres páginas, así lo primero que haces a la mañana, como un tirar la cadena mental, como blá, la mano se mueva, sin pretensiones de absolutamente nada poético ni creativo, simplemente sacar todo lo que tenés adentro. Y fue, ese proceso para mí, por ejemplo, fue muy interesante porque después de un año, o sea, el proceso dura tres meses, pero yo lo seguí haciendo y volví a leer todo lo que escribí y observé todo lo que insistí todo lo que aparecía una y otra vez, ¿viste? Bien. Y empecé como a tirar de ese hilito para, y de ahí salieron muchísimas canciones, ¿viste? Pero creo que es clave esto que traes de aflojar esa exigencia y quitarle carga, el salir un poco de componer, por ejemplo, algo que a mí me boicotea mucho es algo original, algo nuevo, algo novedoso, ¿viste? ¿cómo? Sí, o algo que guste. Total, otro enemigo número uno, ese, ese es él. Algo que guste, ¿no? Que sea aceptado muy en el fondo de tu corazón. Sí, sí, totalmente, esa mirada ajena todo el tiempo presente en el momento en el que estás empezando a jugar con una melodía, ¿no? Que ya pum, te la cortas y decís, uh, pará, pero quizás me quedaba cantando acá, canturreando y de repente, sí, salía algo, porque esa es otra cosa que creo que también nos pasa mucho, como a mí, a mí me pasa de empezar a tocar la guitarra, a cantar, inmediatamente ya, esto no está bueno, no, esto no, ¿no? En vez de simplemente como el mismo ejercicio de escribir a los Julia Cameron, cantar y tocar a los Julia Cameron un ratazo hasta que, bueno, algo empieza a pasar. Sí, yo a lo de Julia Cameron me gusta agregarle la idea de las palabras diarias, que pueden ser en cualquier momento del día, ¿no? Porque ella propone lo de la mañana que está buenísimo porque es cuando tu cerebro todavía no se despertó del todo, entonces estás como en ese estado medio somnoliento, ¿no? Sí. Todavía. Pero después es como las palabras diarias que pueden ser en cualquier momento o al final del día donde vos recapitulás, ¿no? Volvés a recorrer un poco el día o estás más presente y más receptiva de lo que pasa, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho con eso, con la presencia, ¿no? Estar presente, estar receptiva de lo que está pasando alrededor, estés haciendo lo que estés haciendo y tomar de ahí, ¿viste? Como condensar de ahí palabras que te llamen la atención. No sé, por ejemplo, Ray Bradbury es un escritor que a mí me gusta mucho, de hecho, hay un libro muy hermoso que se llama El Zen en el Arte de Escribir, que es muy lindo. él decía yo escribo mil palabras por día, escribí durante diez años mil palabras por día, en cualquier momento, él con su libretita en la cartera, yo hago mucho eso de tener la libretita en la cartera y de repente estás ahí caminando y se te viene una oración, una palabra, una imagen, o dos palabras, o una imagen, uy, pasó el verdulero en su bicicleta, qué sé yo, cualquier cosa, algo que te, o que te cautiva, o que no te gusta, o que te da curiosidad, o algo que sentiste, una temperatura, no sé, algo, pum, y lo escribís, entonces todo eso es data, 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 y el mapa que se va como abriendo, ¿viste? Los caminos que se van abriendo y bifurcando y se van haciendo como las conexiones neuronales de este ejercicio, ¿viste? Esto que vos traes que está bueno de, uy, yo ya arranco y empiezo que, ay, que no sé si está bueno, que no sé si me gusta, que no sé si va a gustar, esto que decíamos, ¿no? Como muy inconsciente, a veces no somos ni al todo conscientes de esto, pero entonces como volver al juego sin prejuicio propio, digamos, porque también es un acto vulnerable y generoso para con una misma, con uno mismo, un emisme, de reconocerse constantemente, porque si no es como que siento que nosotros decretamos que somos de una manera, que hacemos un estilo de música, que hacemos esto, lo otro, ¿no? y de repente te perdés la posibilidad de estar siendo testiga y acompañando tu proceso de transmutación constante en la vida, entonces, cuando hacemos un ejercicio y de repente decimos, ¿qué carajo es esto que me está, que está saliendo? ¿no? Como no entiendo nada que está saliendo mejor, ¿entendés? Cuando nosotros le ponemos pretensión a, no, yo quiero que suene, a veces sí, digo, después está la parte de la construcción de potenciar algo, de pincelar algo, ¿no? Una obra, obviamente esa parte está buenísima, eso es como otro capítulo, la edición, el arreglo, pero al principio la intuición, ¿no? Lo más genuino y desprejuiciado es lo más interesante, yo siempre digo que, por ejemplo, yo no sé si hago la música que escucho, no sé bien qué música hago, ¿entendés? Porque, sí, yo empecé haciendo jugar, sé las cosas que me atraen, digamos, ¿no? sí sé que me atrae jugar con la palabra y me gusta mucho la rima y así empecé y el rap y la rima fueron mi escuela, pero después yo me daba cuenta que empezaba a hacer otras cosas que no entendía bien qué eran y muchas veces me pregunto, digo, ¿yo escucharía esto? No sé si escucharía la música. No sé si la escucharía, ¿entendés? Buenísimo. Es re fuerte y cuando me di cuenta de eso, en un momento dije, uy, ¿esto está bueno o no está bueno? ¿No? Como, che, si yo no escucharía la música, ¿qué hago? ¿Qué onda? Bueno, no sé si la escucharía o no la escucharía, algunas cosas y otras por ahí no, pero esos son lo que soy, digamos, o sea, y lo que estoy siendo ahora y dejo que salga eso y no importa, ¿no? O por ejemplo, ahora estoy en un proceso de desbloqueo total después de haber estado muy bloqueada, volvemos a los bloqueos, después de haber estado bastante bloqueada por cuestiones de la vida que me bloqueaban, no tanto las cuestiones artísticas, porque cuando yo me siento, digamos, siento que, ¿no? Como, me siento un canal, no siento que ese canal se haya bloqueado, sino como algo más, sí, como es, circunstancias de la vida, ¿no? Y ahora estoy en un proceso en el que estoy con muchos proyectos paralelamente sucediendo, pero la única premisa de todos esos proyectos que son con diferentes personas es no saber, no saber nada y encontrarnos y dialogar a través de la música y no pretender nada, no pensar nada, no premeditar nada, es lo que sucede y ayer estaba con un amigo haciendo una música, yo le llevé unos textos porque tengo ganas de empezar a grabar textos, eso sí, como la semilla, la génesis del proyecto, por ahí sí hay una propuesta y bueno, la propuesta fue llevar textos, a mí me gusta mucho el género, el spoken word, ¿no? Sabés que lo traigo mucho, el manifiesto, la palabra hablada, pero nos encontramos y fue como, ¿qué es esto que estamos haciendo? No entiendo nada, no sé, perfecto, dejémoslo así, no tratemos de entender, ¿entendés? Porque van a salir cosas nuevas que nos van a sorprender, si no, no te moves del lugar, no hay flexibilidad, ¿no? No hay plasticidad como en la vida misma, ¿no? Sí, me encanta, me encanta, siento que es también ahí el estar abiertas a lo real, ¿no? Porque a veces siento que es re autobicotero la idea, el proyecto, che, vamos a hacer esto, ¿no? Como si... Ya arrancate para atrás. Claro, como de alguna manera es como si yo supiera de qué va a ir esto, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea que creo que vos la compartís, que es como hay algo que nos atraviesa, ¿no? A mí una manera muy linda que me gusta que tiene Elizabeth Gilbert de hablar de la creatividad, de las ideas, de la inspiración, hay un libro de ella que se llama Libera tu magia y ella dice que las ideas son como todos los seres vivos, así, las plantas, los perritos, los seres humanos, bueno, las ideas también están ahí como orbitando por el mundo y su intención, su motor es manifestarse. Entonces dice como que van buscando a les humanes más disponibles y abiertos a darle espacio y laburar esa idea, ¿viste? Y ella dice como muchas veces aparecen ideas y las soltamos, le decimos que no a esa idea, en vez de decir, a ver, pará, acá hay una simillita de algo, no sé, se me vino esto y sentarse con eso a abrirlo. Entonces dice que, bueno, la idea se va en busca de otro ser humano que esté disponible y cuenta una anécdota espectacular que dice que a ella, ella es escritora y se le ocurrió la idea de, o sea, como si esta idea hubiera llegado a su ser y consistía en escribir acerca de un caso de una selva en el Amazonas, creo que en Brasil, una autopista que habían construido y que habían empezado a construir y por unas lluvias habían tenido que dejar de construir y cuando volvieron la selva se había comido la autopista. Entonces, le parece una idea fantástica, reflayera, dice, bueno, voy a escribir una novela acerca de esto y se le ocurre todo el personaje, una piba estadounidense que va y que es la secreta no sé qué y por circunstancias de la vida tiene que abandonar esa idea y pasan dos años y a los dos años se vuelve a sentar a retomar ese borrador que tenía y es como que la idea se había ido, como que le dio unos meses de tal pero es como que ya eso no estaba, como se había o enfriado o ido y cuenta que en ese periodo conoce a una persona a través del trabajo, una conferenciante, no sé qué, que a los dos años le cuenta que está trabajando en una nueva idea de un libro y le dice bueno, todavía no te lo puedo decir porque lo estoy desarrollando y al tiempo se encuentra y esta mujer le dice es de una estadounidense que va a la selva en el Amazonas que la autopista se había comido no sé, pero tenía como la autopista y dice no puedo creer es impresionante es hermoso, hermoso y a mí me encanta viste cuando decís che, me robaron la idea eso que circula mucho en el mundo artístico como ah inclusive también ella trae esta reflexión de que hay generaciones listas para determinada información entonces hay claro muchas ideas que bajan a distintos seres humanos para manifestarse no sé, me encanta y lo que decís de esta humildad de no sé o sea, hay algo que es mucho más grande que yo acá y pongámonos al servicio sin obturar demasiado sin meternos demasiado me gusta mucho eso sí, sí y además eso esto no vuelvo a lo del autoconocimiento por lo menos yo lo consigo así cada uno hace arte a su forma ¿no? pero yo lo consigo así hago arte para 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 entender un poco más ¿no? como para hacerme preguntas y para encontrar respuestas ¿no? propias y después bueno de la existencia ¿no? y de esta y de otros planos porque también digamos hay mucho de eso ¿no? en el abrir en ser canales ¿no? esto soy un canal bueno esa idea no era para mí no estaba preparada tal vez para bueno se fue a la otra señora digamos como está bien llegan en los momentos que tienen que llegar pero esto repito ¿no? como el autoconocimiento por eso me gusta hacer la práctica digo tengo algunos proyectos donde sí por ahí sé y voy ya con una idea predeterminada pero en este momento realmente lo que más me interesa es ese juego y es ese encuentro ¿viste? y sorprenderme no dejar de sorprenderme ¿sabes cuál es la sensación que estoy teniendo que hace mucho que no tenía? que me volví a enamorar de esto que yo decidí hacer que es hacer música ¿no? porque porque pasa que también ¿no? uno dice bueno yo soy música soy música soy música me dedico a hacer música a hacer la música ¿y por qué empezás a hacer eso? por lo que vos decías estos años dorados ¿no? de estar todo el día haciendo eso y no tener otra cosa en la que pensar y ¿no? días y noches sin dormir porque te obsesionaste con tal cosa con una canción y después empieza a pasar la vida y un montón de cosas y estos justificativos que nos empezamos a poner y siempre hay algo etcétera pero ¿qué es lo que? ¿no? como me parece muy importante renovar esta pregunta que también tiene que ver con la presencia ¿no? como el ah estoy acá presente consciente de que esto es lo que a mí me gusta hacer ¿y qué es lo que a mí me gusta hacer? en este momento me di cuenta ¿qué es eso? es sorprenderme ¿no? como es esa cosa de la curiosidad de mirá lo que está pasando y también cuando lo hago con otras personas mirá como estamos dialogando qué lindo qué lindo qué rico que es hablar así ¿no? por ejemplo un muy lindo ejemplo es hace un año yo conocí a quien ahora puedo llamar un gran amigo Daniel Snok que es un gran pianista es una hermosura de persona y él no nos conocíamos y una amiga Lou Riccardo una gran amiga mía nos nos presentó porque él yo tengo un espacio donde suceden donde hay clases y donde suceden conciertos y cositas y él me preguntó si podía hacer un concierto él dirige un ensamble de cuerdas muy hermoso Aurea ensamble y bueno quisieron hacer un concierto en mi espacio y ahí los conocí qué hermosura qué lindo bueno che juntémonos un día no sé unos mates hacer música dale dale buenísimo un día él vive cerca entonces me dice che paso a tomarnos mates dale no lo conocía llegó a mi casa y nos juntamos en la sala donde está el piano entonces se puso a tocar y yo me puse a tararear y a cantar y estuvimos no sé cuánto una hora en una en una pero que nos fuimos muy adentro y muy afuera digamos se abrieron todos los cielos terminamos y fue como yo gracias a la vida en un momento dije che esto es muy hermoso pero no entiendo nada de lo que está pasando voy a grabar con el celular voy a grabar esta conversación digamos con esta persona que acaba de aparecer y que no conozco nunca había hablado en mi vida entonces empezamos a hablar así haciendo música cuando terminamos nos quedamos como uff que pasó viste como que fue eso algo pasó y a los días che me pongo a escuchar y se lo mando le digo esto esto es grosso o sea esto esto es muy fuerte lo que pasó o sea esto es muy fuerte esto no digamos acá hay algo acá hay algo nos juntamos lo escuchamos juntos y fue como realmente fue una canalización muy zarpada pero muy zarpada y eso se convirtió en una obra que estamos haciendo no tuvimos pero no tuvimos que modificar nada no me jodas yo le digo esto me dice no porque acá hay una canción le digo no acá no hay una canción esto es una obra entera esto es una obra que duraba 20 minutos después él muy muy hermosamente hizo arreglos y lo extendió hizo arreglos con el ensamble de cuerdas y es algo que vamos a presentar a fin de año pero es una obra y por qué lo traigo a esto porque digo así nos conocimos y a partir de ahí nos volvimos entrañables fue como o sea qué hermosura ¿entendés? abrirnos a conocernos así dialogar así que surja una amistad así porque claro obviamente cómo no va a surgir una hermosísima amistad por ejemplo ¿no? con alguien digo y que de repente eso sin saber es esto es esto no necesito más nada ni más ni menos es esto esta fue una verdad muy contundente que bajó se abrieron todos los cielos habla de los ángeles además hermoso ¿viste? pero digo como eso estar receptiva y disponible pero para estar receptiva y disponible ahí es donde hay que sentar el orto y trabajar ¿no? de vuelta como hay que hay que practicarlo hay que entrenarlo total hay que entrenarlo hay que entrenarlo haciendo lo que lo que a vos cada persona le parezca ¿no? pero digo hablando de composición sí practicar esto de las palabras que también por ahí las tres páginas matutinas a mí con una hija me parecía un montón ¿entendés? entonces fue como bueno ¿cómo empiezo a estar más presente en las cosas que me pasan y a plasmar con palabras? eso menos pretensión ¿entendés? y después es contagioso y es acumulativo total 100% me gusta esto de como ir actualizándose también ¿viste? porque hay momentos yo tenía momentos a donde la que me pintaba como decías era horas y horas y de repente me servía decir che el viernes es el día que yo me dedico todo el día a tomar mates cantar y escribir canciones y por ejemplo en estos en estos meses me daba cuenta que no no me me bloqueaba más todavía sentir la exigencia de tener que estar todo un día conectada con esto y algo que me sirvió mucho como un personal hack fue abrochar el hábito de volver a sentar el culo a otros hábitos que yo ya tenía y que sean muy cortitos entonces yo a la mañana por ejemplo me despierto me hago unos mates y hago yoga y medito entonces a esa horita le agregué media hora más dije che yo entre esta esta hora y esta hora y media me siento a tocar un poquito la guitarra a canturrear un poco a no se me ocurre nada bueno agarrar un libro y ver palabras que me gustan y de estas palabras empezar a buscarle no sé como un ratito y esas dos cosas como abrocharlo a otro hábito que ya tenía y que sea poco pretencioso y que ni siquiera tenía que ser todos los días pero es como un par de veces por semana le abrocho este momento este otro momento hacía que de repente a la media hora tenía unas ganas de quedarme otra hora más y eso como decíamos al principio como alivianó mucho esa carga esas expectativas y esa exigencia y empezó a de a poquito permitir que circule un flow de entrenamiento y no de ahora estoy haciendo un disco esto es mi próximo disco revelación como no no mi idea que va a pasar con esto como vos decís a mí en la primera vez que yo realmente experimenté esto fue con alma mi obra de teatro que estuve presentando últimamente en ningún momento de todo el proceso o por lo menos el primer año y medio de escribirla de cagarnos de risa con mi amigo el director juntarnos a tomar mates hablar escribir pensamos en hacer temporada en el teatro Badabadok uno de los teatros más como todo fue como conduciendo esa humildad ese no sé fue conduciendo a oh mirá terminamos de escribir esto está bueno empezamos a hallar dale bueno creo que está para un work in progress dale bueno creo que ahora la podemos presentar dale uy bueno nos llamaron de este teatro y a mí la consigna de empezar a jugar por ejemplo en el espacio con vos en nuestras clases como esto es un ejercicio no es componer una canción jugá con esto un rato y me encantó y me encanta y me está sirviendo mucho que eso motorice por sí mismo a donde sea y han salido a unas canciones hermosas y también y también sí la verdad que te han salido unas canciones increíbles y también bancarte el que no te guste el no entender el che no no entiendo y a ver qué es lo qué es lo que no te gusta o sea el no gustar también es una hermosa oportunidad el bloqueo el che no no me sale nada no hoy no me sale nada bueno agárralo 15 minutos mañana y fíjate mañana vas a estar diferente o cambiarle una palabra o cambiarle un acorde o decilo entendés como empezar a una buscar abrirse otros senderos sí porque una se queda no me quedo ahí me quedo a mí me a mí me repasa también digo yo siempre digo que tengo un montón de de recursos y ejercicios desde bloqueo que a veces a mí misma tampoco me resultan en el sentido de que yo yo también digo si no sería una gaselita desbloqueada por la vida no yo también me bloqueo y los utilizo y me ayudan muchísimo pero a veces tardo y esa es parte de la búsqueda digamos pero es como decís es un proceso es un proceso como la vida misma tomar las cosas como un proceso como lo que vos decís de alma nos juntamos empezamos a ensayar y después eso fue que che si nos animamos bueno eso es estar presente eso es la presencia absoluta no es no es cagar más alto que el culo como decimos acá no como es 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 lo que está pasando es lindo proyectar obviamente que es lindo proyectar pero desde la presencia no si o sea vos alma yo no tuve el placer de verla me encantaría pero por lo que percibo es sos vos sos muy vos ahí no importa no importa que estés haciendo un personaje o lo que sea o sea estás vos esencialmente ahí ¿entendés? y todo eso estar esencialmente es el proceso mismo estar es un proceso entonces si empezamos a pensar me vuelve a salir la palabra proceso creativo o bueno o sea la maestría de la creatividad es el proceso aunque esté llegando a ¿a dónde? ¿a dónde está llegando? si siempre esa meta siempre vuelve a cambiar siempre se transforma en otra si tenés una meta ¿no? siempre se transforma en la siguiente entonces no deja de ser un proceso la meta también entonces como bueno empezar a eso ser un poco más generosas y abrazarnos también en el no saber en el que no me guste porque que no me guste también es que digo a una misma no le gustan un montón de cosas de una misma entonces vuelvo a esto que digo yo hago música y no sé si escucharía la música que hago toda la música que hago pero es parte de un proceso personal mío que muchas cosas sí me gustan y muchas cosas capaz que no pero están ahí están ahí porque estoy ahí con toda digamos ¿no? sí con lo bueno con lo malo con lo lindo con lo feo con lo que me gusta con lo que no me gusta y eso es lo más interesante también digo como artista poder bancar a los artistas esos procesos de transformación como nos cuesta ¿no? como se fue re para otro lado está haciendo cualquier cosa ahora sí sí y por ahí la persona está re nuna en un proceso de su vida qué sé yo experimentando algo ¿no? no bancamos no bancamos a nosotras nos pasó mucho por ejemplo con Femina que nosotras empezamos haciendo rap puramente rap con bases electrónicas pero prontamente nos pasamos a lo acústico a lo instrumental y ¿no? a lo orgánico y después cuando quisimos volver en el último disco quisimos volver un poco a lo digital también tocando instrumentos y todo sin perder la esencia nosotras por lo menos sentíamos eso pero fue todo un disco más producido de manera más digital costó un poco ¿viste? la aceptación ¿a ustedes o al público? no al público al público porque uy pero yo extraño cuando hacían sí bueno pero tuvimos 15 años ahora tenemos ganas de volver ¿no? a mí también me pasa que no siempre bueno también resonás con con un artista en un momento indicado en un lugar indicado ¿no? como por ahí no sé se me vienen se me abren un montón de temas pero digo como es re loco como resonamos con un artista que por ahí no sé la escuchaste mil veces a esa persona y no te llegó y por ahí un día estabas de vacaciones en no sé dónde o estabas re triste por algo que te pasó y ese artista te llega en ese momento ¿viste? la data te llega en ese momento y por ahí resonás con eso qué sé yo con ese disco y por ahí no resonás con otras etapas de ese artista también me parece válido es hermoso eso ¿no? como qué es lo que nos conecta de otros de otras de otras sí es muy muy personal motivo por el cual como artista sería un gran error tomárselo personal también ¿no? como cada uno ahí va resonando en función de todo un flash muy propio de cada momento pero sí yo a veces pienso esos artistas que la repegaron con un estilo con unos temones no sé me pasa con Cito ponele Cito Páez digo che chabón se mandó unos discazos o sea que influyeron le pegaron determinaron una generación entera y guau ¿no? ¿cómo seguís después de eso? ¿no? de algo tan fuerte me pasó por ejemplo acá yéndolo a escuchar en vivo el año pasado haciendo la gira El amor después del amor que éramos acá en Barcelona todos argentines y claro hizo el show tocó El amor después del amor y era una cosa así pero tremenda ovación todas las canciones cantándolo todo el mundo los ricos y después de su último disco de sus últimos discos hizo como un medley y tocó no sé 10-15 minutos así como como un medley de varias canciones y y claro se sentía algo o sea los temas estaban buenísimos pero era como no sé cantame el hitazo cantame el hitazo y y claro ¿no? yo pensaba pero este tipo claro es un ser humano ¿no? y en su momento cuando puso esto pero está componiendo esta otra cosa y en su momento me imagino que no tenía ni idea que iba a pegarle o sea yo en mis talleres uso las canciones de Fito y la gente se la va a llorar es como bailando cantando no creo que supiera ¿no? el efecto que iba a tener no che hablando de tristeza y nombraste la tristeza hace un rato te quería preguntar ¿te pasa que te motoriza el sufrimiento a la hora de crear? sobre todo sobre todo yo compongo mucho más desde el sufrimiento reintensa reintensa pero sí la verdad es que me conecto mucho más ¿viste? tal vez qué sé yo me pasa que cuando estoy triste o algo me inquieta o me duele tengo la necesidad de bueno de sacarlo por algún lado de resolverlo ¿no? como de darle un cuerpo ¿no? como de desmenuzarlo entonces escribo mucho más desde el dolor que desde la alegría pero de acá a la China tengo muy pocos muy pocas canciones de júbilo y tengo muchas canciones de dolor o también muy existencialistas ¿viste? sí como esto ¿no? el ser el ser el estar en este plano de la existencia el dolor la hostilidad la la denuncia ¿viste? como todo eso me atraviesa mucho para como estoy contenta bueno estoy contenta no sé admiro mucho la gente que 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 compone canciones alegres y felices me encanta de hecho me encanta me encanta escuchar esa música pero sí 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 voy más hacia las profundidades ascendente en escorpio ¿viste? voy hacia la profundidad cada vez más profundo es así y me gusta porque después me gusta lo que pasa ¿entendés? o sea me alivia me alivia un montón me alivia un montón sí a mí también a mí en estos en este uno o dos años que te contaba que que no me podía sentar a componer los únicos momentos fueron como momentos de duelo terribles a donde fue como necesito agarrarme de esto desesperadamente para lo mismo lo mismo que decías sacarlo hay como una comprensión no sé si intelectual pero como medio corporal también como una completar un circuito emocional y espiritual ¿viste? espiritual desde el dolor que que desde la alegría o quizás también recién pensaba como yo creo que siempre creé desde las intensidades o de dolor o de estar tipo eufórica muy enamorada ¿viste? como esos primeros meses como creo que tiene que ver con sentir algo muy intenso y como como necesitar sacarlo hacer algo con eso ponerle palabras sonido y bueno vuelvo a citarlo a Ray Bradbury que dice hay que estar borracho de escritura para que la realidad no te destruya también ¿no? como bueno por eso también hago los encuentros de escritura de supervivencia que son estos para quien no sabe ¿no? como en el 2020 con la pandemia empecé a hacer encuentros de escritura semanales donde nos nos encontrábamos por Instagram Live y cada semana había una invitada para proponer proponíamos pautas de escritura había charlábamos primero y después íbamos a escribir y también eso estar un rato todas las personas que se unían en silencio ¿no? hackeando un poco esa velocidad de las redes sociales como bueno tomándonos el tiempo y fue salvador ese fue un sostén fue un colchón muy grande en ese momento y este año la verdad es que en Argentina estamos teniendo un año muy intenso y muy hostil socialmente políticamente económicamente entonces dije vamos a volver volvamos con los encuentros de escritura y ahora los estoy haciendo una vez por mes antes eran cada 15 días ahora los estoy haciendo una vez por mes pero bueno es ese espacio donde nos encontramos a tratar de plasmar algo de todo esto y además de acompañarnos porque también la composición puede ser un acto muy solitario muy bien solitario ¿no? pero también ¿qué pasa cuando esos procesos de composición son diálogos o son momentos de compartir ¿no? entonces en estos encuentros de escritura de repente es como che no sé me retrabé me retrabé no sé cómo seguir o uy me fui para cualquier lado entonces nos compartimos lo que pasa ¿no? bueno en los talleres de escritura pasa eso es muy lindo y cuando pones con otras personas es muy lindo ¿viste? también es como un acto de de entrega también y de correr un poco el ego y de escucha ¿viste? que es súper importante hacer en la vida ¿no? de receptividad sí, sí no, amé yo los hice prácticamente todos en ese momento nosotras todavía no no éramos amigas no éramos cercanas pero yo estaba ahí de hecho me estaba acordando recién uno de Julia Ortiz de Perotas qué precioso boluda ella hizo un ejercicio que yo lo hago en todos mis talleres que es la escritura la danza y el canto de lo feo y lo bello ¿te acordás? ajá ajá yo flasheé con esa conciencia era como primero para quienes no estuvieron era escribir feo escribir mal cantar bailar feo hacerlo 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 horrible hacerlo socialmente inaceptable hermoso fue lo bello y bueno yo después lo fui transformando un poco el ejercicio y explorando pero no sé cómo pida en los talleres y cómo a mí siempre me pasa con la consigna de lo feo o inclusive con la consigna de ahora desafinamos como estamos cantando y las veo ahí las chicas medio como no sé qué ahora lo más desafinado que puedas y pa lo que sale cuando nos dejamos en paz y nos permitimos simplemente sacar y ser cuando el error la falla lo inadecuado o lo defectuoso está permitido validado y avalado para que dale que salga lo liberador y lo hermoso que puede ser lo que sale cuando la consigna va por ese lado sí completamente qué lindo qué lindo qué hermoso y también pensaba en la así hablando un poco de lo que nos inspira y lo que nos ayuda a salir de estos estados de bloqueo o de che no sé muy bien si no estoy sufriendo o enamorándome no sé muy bien de qué hablar totalmente no sé cómo vivir que pase algo no pero también viste como esto viste a mí me inspira la presencia como te decía me inspira la receptividad la escucha el andar el andar el mirar una charla los amigos el bosque la montaña los sueños nocturnos y los sueños diurnos las fantasías los recuerdos las sensaciones los sentidos digo hay un montón de cosas o esto la fantasía de repente escribir algo que no es en primera persona o autorreferencial ponele escribir otra cosa fantasiosa digamos no sé que no tenga que ver digo porque está bueno no sé a mí me pasa que también a medida que voy creciendo de repente digo me encanta la intensidad de los sentimientos y de la vida y soy así pero bueno a veces también me gusta estar un poco más tranquila y esto no necesitar que pase algo recontra extremo para poder inspirarme no sino como bueno como traduzco o la belleza también que también traemos mucho y traigo mucho como invitación en los talleres y los seminarios y los encuentros también como traduzco lo que veo la contemplación el estar que también es una linda práctica me recuerdo ese ejercicio que me propusiste en un encuentro en que yo me acuerdo de particularmente estaba un poco en esa como che no sé cómo vivir si no me está pasando algo muy heavy o muy hermoso como cómo se está viste me acuerdo me preguntaba así a mi che cómo andás y era como no sé bien todo medio estable raro nuevo claro es sospechoso raro claro se viene la que se va a dejar por venir la puta madre y me acuerdo que vos me propusiste como che andate ahí al balcón en alguna ventana y simplemente mirá lo que está pasando escuchá los sonidos mirá las personas que caminan por la calle y anda anotando y escribiendo y desde este lugar contemplativo que me encantó porque me sacó de mi sensación de mis problemas de mis segurecas de lo que yo tengo para decir y fue como poner el ojo en este otro lugar y me conectó mucho con me acuerdo en su momento que yo estaba muy acelerada muy manija ATR 24-7 y un amigo me regaló un libro que se llamaba El arte y la ciencia de hacer nada también lo voy a dejar en las notas del episodio porque es espectacular explica muestraditos investigaciones científicas en torno al cerebro y la importancia de la contemplación de hacer nada de vagar pero como sin objetivo alguno para que se activen determinadas redes neuronales y que se regenere bla 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 y daba el ejemplo de Newton que decía que estaba en su jardín haciendo nada contemplando un manzano bajo el cual estaba descansando a la sombrita y desde ese estado de la nada pum se cae la manzana y dice oh y bueno aparece toda la teoría de la gravedad y demás pero como eso que él pudo ver su cerebro estaba en un estado como muy eurecoso si se pudiera decir como para si de gracia de estado de gracia re que no sé a mí me pasa mucho cuando estoy ahí como ya sea en el ámbito de lo creativo pero con algo y de repente lo suelto y la 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 y pum algo como que cae sin esfuerzo orgánicamente en algún momento y así siento que es algo que hoy mamita querida lo desafiante que es algo que no sea conducente a ningún objetivo como nada completamente completamente y esto que decís del balcón y de la contemplación como también a mí me gusta mucho trabajar con la mirada neutra y con la escucha neutra como esto estoy observando y siempre todo lo que observo y todo lo que pasa por mis sentidos está atravesado por mi tamiz pero practicar esa mirada neutra y ser testigo ser observadora de eso que está pasando ser escucha de eso que estoy escuchando sin ponerle un preconcepto un juicio un tratar de comprender entonces como practicar mucho eso y eso también es muy aliviador y eso ayuda mucho a ese estado de gracia que decimos o a esto el ocio el ocio creativo que es importante pero también es importante esa práctica de estar observando estar escuchando estar sintiendo desde la neutralidad sin tratar de como entender todo ponerle cabeza a todo ¿viste? a mí me sirve mucho me ayuda mucho para mí para mí misma y para crear y para vivir digamos ¿no? después me pasa como no sé por ahí en diálogos o con vínculos me pasa que cuando tengo ese canal de la mirada y la escucha neutra puedo discernir mejor o entender mejor ciertas cosas que no son personales ¿viste? cuando uno está muy en uno ¿no? como en el ego es como a veces es difícil salir de esa rosca ¿viste? entonces como también es una práctica sí entonces también es una práctica de presencia no sé me parece que es muy hermoso y además digo todo es a mí me gusta pensar que todo es todo es para siempre digamos como nunca te egresas de ciertas cosas ¿no? de estas cosas que decimos de estas prácticas nunca te egresas no llegaste nunca nunca llegas porque es eso el conocimiento del propio ser ¿viste? es como todo el tiempo nos estamos transformando entonces todo el tiempo hay que estar renovando esa escucha esa mirada esa práctica continua yo siempre digo ¿no? como yo nunca voy a dejar de estudiar el arte de la voz jamás en la vida ¿entendés? nunca voy a dejar ir a lo de mi maestro que gracias a Dios siempre digo como que yo tengo un gran don que es encontrar a los mejores maestros para mí ese es mi don he tenido maestros muy zarpados muy zarpados a los que todo no quiero decir les debo pero les les honro la vida y siempre digo nunca jamás voy a dejar de estudiar la voz ¿entendés? nunca jamás voy a dejar de estudiar la composición el escribir la práctica el estar el ser porque eso me hace ser mejor persona esto que ¿no? como esto que hago esto que yo decidí hacer con tanto compromiso para mí y para el universo me hace ser mejor persona me hace estar mejor me hace sentirme mejor aunque a veces esté en el horno en la nona no escuche nada no vea nada ¿entendés? porque también es parte de la vida volver volver recordar que ah enraizar ahí recordar que están estas maneras de estar que están estas prácticas que es importante volver recuperar es lo que es lo que me hace bien o sea partiendo de eso hacia adelante ¿no? como todo lo demás y es el deseo que insiste ¿no? es el real del deseo que insiste que no es no es la idea de me acuerdo creo que lo escuché a a este tipo que habla de educación Ken Robinson en una charla TED que contaba que había ido a escuchar un pianista y le había encantado y cuando lo fue a felicitar Ken le dice al pianista tipo me muero por tocar así tipo quiero ser este pianista María ¿no? y el tipo le dijo algo como no como no ay ¿cómo irá? estoy contando como el hortolano pero le dijo algo así como a vos te gusta la idea pero no lo real de que yo toco ocho horas por día ponele ¿no? como como es y siento que a cada uno en su en su en su camino creativo que somos todos artistas compongas canciones te gusta la jardinería escribas o no sé ¿no? crees empresas no sé como todo es energía creativa me gusta ver mucho lo que insiste y yo siento que a nosotras compartimos eso insiste la voz el canto crear canciones hay algo ahí que insiste ¿no? y que decís che yo desde que tengo doce diez necesito cantar ¿no? y insiste como más allá de la idea de ser cantante o de ser famosa o de pegarla o de grabar discos como mal yo siempre cuento siempre cuento que muy brevemente mi historia pero cuando yo era chica tenía muchos problemas fonatorios tenía hiatus tenía nódulos me quedaba difónica todo el tiempo afónica me quedaba sin voz tenía muchos muchos mambos muchos mambos siempre toqué la guitarra y me encantaba cantar y era la del grupo de amigues que llevaba la guitarra a todos lados digamos siempre tuve eso y la música pero me dolía me dolía ¿entendés? me dolía y toda mi vida así como iba a danza y a teatro y a las clases de guitarra iba a la foniatra tres veces por semana toda mi infancia mi amor y cuando yo digamos me vine a Buenos Aires yo soy de la Patagonia de San Martín de los Andes cuando terminé el colegio me vine a Buenos Aires y conocí a mi primera gran maestra Iris Guiñazú uf brasa ella hizo así y me abrió la puerta de la vida de la vida yo ahí entendí que yo tenía que comprometerme con eso porque yo necesitaba sanar yo necesitaba decir y necesitaba sanar mi canal ¿cómo puede ser que me duela y sea una niña? ¿no? y bueno todo el camino que arrancó digamos pero fue de mucha mucha valentía y creo que esto las personas que nos dedicamos al arte y a la voz ¿no? fue de un camino de mucha valentía y mucho compromiso y mucha disciplina mucha disciplina ¿viste? adentrarme en las profundidades hasta que me curé entonces yo siempre ¿viste? voy al otorrino de vez en cuando y claro cada vez que voy y me dice está bárbara piba yo me abrazo pero porque como la victoria de toda mi vida ¿entendés? va a ser ¿entendés? ese es como lo que era mi talón de Aquiles se convirtió en mi máxima potencia y así lo cuido y así lo respeto y así le temo todo al mismo tiempo ¿entendés? porque es mi máxima debilidad y mi máxima potencia y yo no puedo descuidarlo no me puedo dar ese lujo y admiro mucho a las personas no sé mi hermana Gwen por ejemplo mi hermana Gwen yo le digo que tiene todos los dones tiene todos los dones ¿entendés? ya abre la boca y canta y toda la vida desde chiquitita ¿entendés? eso es una cosa muy hermosa yo admiro profundamente eso yo tuve que currármela pero currármela como una bestia por eso también eso se convirtió en mi misión ¿entendés? por eso yo jamás en mi vida voy a dejar de transmitir esto a mí me apasiona porque o sea ¿entendés? sí, por supuesto cada persona con la que me encuentro es como uff me arremango así vamos vamos pero profundo ¿estás lista? ¿estás listo? vamos a entrar en una ¿entendés? y es hermosa porque es lo más hermoso de la vida ¿viste? y esto te va eso te va a ser bien te va a ser mejor ¿viste? te va a conectar con vos sí y esto ¿no? quiero redondear con esto de citando a mi maestro mi maestro del presente Daniel Bonardel que es como un samurai para mí como un sensei no samurai como un sensei con esto de la idea que vos decís no que él siempre cita a Aristóteles que dice el arte busca dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas no a copiar su apariencia entonces para vos para ser artista esto volvemos a a la valentía de ir a encontrar esos secretos en vos misma y hacerte cargo de eso ¿no? y para encontrar esos secretos hay que abrir la escucha con un arte y un amor y una generosidad wow creo que vamos a cerrar el episodio acá iba a contar más cosas pero siento que lo voy a arruinar sí estoy aprendiendo a cerrar la boca también a veces vamos a dejarlo acá la verdad es una maravilla qué lindo charlar con vos muy muy lindo muy muy bello todo lo que todo lo que abrimos y todo lo que lo que compartiste brujita preciosa te quedaría hablando horas horas con este nivel de pasión yo también yo también wow no no te juro tengo un montón de cosas más que quiero decir pero siento que es tan tan hermoso lo que lo que trajiste que ahí va ahí quedémonos quedémonos con eso y ya seguiremos charlando sí gracias por invitarme qué honor mío mío el honor y me gustaría que nos cuentes un poco a dónde podemos encontrarte dónde podemos escuchar tu música qué estás haciendo dónde podemos ir a verte cómo podemos estudiar con vos tus talleres contanos todo y lo dejamos en las notas del episodio después sí claro bueno yo a mí me encuentran como soft thought en todas las las redes y cosas en spotify y las plataformas también de escucha musical también estoy como soft thought también pueden buscar fémina fémina música para escuchar también a mi banda y esos son mis dos proyectos ¿no? la banda y el proyecto solista después están las clases y los seminarios hermosos la voz del cuerpo que es el seminario grupal que doy bimestral que es muy muy bello un proceso profundo y muy interesante después están las tutorías y los acompañamientos individuales que bueno vos mencionaste es ahí uno a uno adentrarnos en en lo que cada persona necesite ¿no? tengo el ala más de técnicas para el instrumento y acompañar esa potencialidad del instrumento local y después el aspecto más creativo ¿no? hay personas que vienen con sus proyectos o con esos gemitas asomándose y les damos vida les damos cuerpo destrabamos desbloqueamos etcétera y ¿qué más? y bueno tengo ojalá pueda ir pronto a España estuve por el año por allá el año pasado y voy casi todos los años este año estaba más tranqui igual estuvo bueno fue necesario bajar un poquito de tanta gira pero tengo conciertos acá en Argentina por casita por Buenos Aires ahora en julio tenemos con con mi hermana Wen unos conciertos todas iluminadas por velas va a estar re lindo en Buenos Aires si en octubre tengo uno con soft este que te contaba la obra la obra del ángel y bueno seguimos seguimos con muchos proyectos y el motor super encendido por suerte lindísimo bueno ahí en tu instagram que lo dejamos en las notas del episodio pueden seguirte y ir enterándose de todo lo hermoso que haces gracias ángel muchas muchas gracias gracias a vos linda te quiero yo también te quiero mucho y bueno a todos quienes llegaron hasta acá muchas gracias por escucharnos esperamos ahí sus comentarios y reflexiones al respecto y nos vemos en el próximo episodio de de voz a voz gracias gracias por escuchar este episodio si me querés buscar en redes sociales estoy como arroba clara del oro en instagram y si no mi página web es clara del oro punto com y si disfrutaste de este podcast me ayudarías muchísimo dándole seguir en spotify poniéndole 5 estrellas y compartiéndolo en instagram o en otros grupos donde haya personas a quienes les pueda interesar y servir nos escuchamos en el próximo episodio de de voz a voz